¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Muy buenos días. Nuevamente estamos enlazados por las redes sociales a través del canal de Radio Gavilán. En este espacio lo estamos tocando de temáticas sobre liderazgo y motivación personal. Hoy vamos a tocar la segunda cualidad importante para ser buenos líderes y esta cualidad involucra ser persona de acción. ¿Cómo podríamos definir persona de acción? Bueno, una persona de acción solo fija, o mejor dicho, una persona de acción no solo fija objetivos exigentes, sino que lucha por alcanzarlos sin rendirse, con persistencia. Además, lo que está en su última instancia, esta persona de acción constituye la clave del éxito, ser persona de acción. El líder no se contenta por soñar, el líder quiere resultados. Es por eso que hoy vamos a tocar esta segunda cualidad de ser persona de acción. Quizás ahora usted se pregunta y diga, quiero ser una persona de acción, ¿qué tengo que hacer? En pocas palabras podríamos decir que para ser una persona de acción necesitamos salir de la teoría y llevarlo a la práctica. Es por eso que en esta ocasión, para ser una persona de acción u hombre de acción, vamos a darle tres consejos importantes que le irán a lograr sus objetivos. a través del tiempo se ha demostrado que el éxito no se funda en metas. Es decir, para lograr el éxito, pues debemos estar enfocados en una meta específica, pero para alcanzar esa meta, la persona exitosa tendría que tener, ¿qué cosa? Buenos hábitos. Es por eso que el éxito se funda en metas y buenos hábitos. Es cierto, a través de la historia del hombre, las personas exitosas que han pasado por este tiempo, pues han mantenido buenos hábitos. Es decir, han sido personas de acción. Así que guste o no te guste a ti que me vas observando a través de la red social de Radio Gabilán. Es importante diferenciar dos cosas importantes. ¿Qué es ser una persona exitosa? Y ¿qué es ser una persona mediocre? Bueno, para poder diferenciar estos dos tipos de personas, la diferencia está en los hábitos. ¿Qué tipo de hábitos tiene una persona de acción? O preguntémonos en forma directa, ¿qué tipo de hábitos tengo yo como persona? Es cierto, en todo el mundo, a través del planeta, todos los seres humanos tenemos el mismo patrón, que es el día. Entonces, para poder diferenciar una clave en esta vida, será lo que nosotros hacemos día tras día. Eso nos va a diferenciar de la persona exitosa y la persona mediocre. Es cierto, una persona se va a convertir en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Cualquier cosa que pensemos o hagamos de forma continua va a crear nuestra realidad. ¿Escuchaste? Cualquier cosa que hagamos en forma continua va a crear nuestra realidad, pero para ello debemos pensarlo. Es cierto, tiene un precio. Para ser grandes tiene un precio. A los superhéroes, por ejemplo, de las películas que uno observa con el pasar de los años, a estos señores no les ha hecho famoso lo que ellos llevan puesto, la ropa, la indumentaria. Les hizo famoso lo que ellos hacen. Sí, a ellos se les ha conocido por lo que ellos realizan, por sus buenos hábitos. Entonces, podemos decir que cuanto nosotros entendamos el valor de los buenos hábitos y la importancia que podríamos implementar en nuestras vidas, vamos a darnos cuenta que estamos en el camino del éxito para ser una persona líder. Además, el estudio ha demostrado que para ser una persona exitosa y tener buenos hábitos, por lo menos deberíamos estar en ejecución, por decirlo así, 21 días. Es decir, la persona varón o mujer que puede practicar estos hábitos día tras día durante 21 días, esta va a ir transformando a la persona. Sí, se va a dar cuenta que está en un camino interesante. Entonces, conocer los hábitos que te gustaría adoptar es armar un plan de acción y seguir. Es decir, en esta oportunidad nosotros vamos a darle, le habíamos comentado al inicio, tres consejos importantes para ser persona de acción. Pero antes de esta, debemos tocar un punto importante. Existen dos tipos de pensadores. Ahora sí, ¿no? Existen dos tipos de pensadores, o mejor dicho, dos tipos de personas. Uno, los pensadores, y dos, los actores. Bueno, el primer grupo de los pensadores, bueno, pues, estas personas diseñan una estrategia. Leen, hacen cursos, se capacitan, profundizan en la teoría, o profundizan en la temática que ellos están trabajando, se sienten ocupados en actividades. Sin embargo, los actuadores desean actuar rápido, a veces sin tener una estrategia de ejecución y objetivos a cumplir. ¿Nota la diferencia de estos dos tipos de personas? Ser pensadores y ser actuadores. Pero, el ser extremos, no nos llevaría tampoco al éxito, ¿no es cierto? Es decir, ser el otro o el otro. Sin embargo, a través de esta disertación, podríamos decir que un 30% de pensadores, y un 70% de actuadores, sería recomendable, para que nosotros seamos personas de acción. Vayamos entonces a los tres puntos importantes, que habíamos tocado al inicio. Uno, conoce los hábitos que te gustaría adoptar. Tú te conoces, eres mujer, eres varón. Comienza a hacer una lista de los hábitos que te gustaría cambiar o mejorar. Ahora, quizás diga, ¡Cramas! Pero, mi lista es larga, es gigantesca. ¿Podré lograrlo? Sí, si uno se propone, va a lograrlo. Así que, primer paso, hacer una lista de los hábitos que te gustaría cambiar o mejorar en tu vida. Segundo, arma un plan de acción. Una vez identificados los hábitos ahí, que tú has marcado en tu agenda, será necesario que tú realices un plan de acción para llevarlo a cabo. Entonces, el primer paso es hacerte consciente, es decir, ser conscientes del hábito que deseas cambiar y monitorearlo, tus acciones y patrones de pensamiento constantemente para identificar por qué reaccionas de esta forma. ¿Sí? La persona de acción, obviamente, debería ser proactiva. Ahora, ¿qué significa ser proactivo o proactiva? Bueno, significa que las metas rezagadas son las que tú quieres lograr, porque son metas que se lograrán en un largo tiempo. Meta proactiva es actividades y hábitos diarios que llevarán a cumplir una meta rezagada. Ejemplo, te vamos a dar unos ejemplos para que puedas diferenciar el ser una, perdón, el plantear una meta proactiva. Por ejemplo, una meta rezagada sería bajar de peso hasta fin de año. Las metas proactivas sería, pues, por ejemplo, una meta proactiva, haciendo una comparación, sería caminar diario, todos los días, una hora, por ejemplo. Otra meta proactiva sería tomar dos litros de agua diarios. Vas a alcanzarlos, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un plan de acción necesitas ser proactivo, tener una meta proactiva. Es decir, ¿qué tengo que hacer hoy? Y cumplir esa meta rezagada, pero cumplirla. Tercer punto, sigue el plan. Sigue tu plan y practica los hábitos por un periodo de 21 días. Que esa sea tu meta, a partir de ahí en adelante. Trazate 21 días para mejorar tus hábitos o para cambiar tus hábitos. Y ahí vas a observar cómo aumenta tu eficiencia, tu productividad en el logro de tus objetivos. Ahora bien, si deseas, si deseas comenzar o hacer o para mejorar un plan, recuerda que un comienzo no debe ser un plan perfecto, pero sí dedícate a llevarlo a cabo. Evidentemente, empezar es difícil. Cualquier tipo de proyectos, cualquier tipo de actividades. Pero si nos trazamos y cumplimos los tres puntos que te he dado conocer hoy día, yo creo que durante los 21 días vas a cambiar. Si tú eres una persona proactiva, te vas a dar cuenta en qué estás mejorando, qué has mejorado, y eso va a ser muy útil para ti en tu vida. Por lo tanto, recordemos los tres puntos para ser persona de acción. Primero, conoce los hábitos que te gustaría adoptar. Haz una lista. Segundo, hay que realizar un plan de acción. Y tercero, seguir ese plan hasta ejecutarlo o alcanzarlo. Así que ya sabes que ese sea tu trabajo para que seas una persona de acción y puedas ser una persona catalogada como un líder y puedas ser contagiante ya sea en el trabajo, en el estudio, en la familia, con los colegas, con las amistades, en fin. Ese sea el objetivo. Así que ya sabes, tienes trabajo. Necesitamos buenos líderes, personas de acción. Tracémonos metas proactivas. Tú tienes que ser proactivo. ¿Sí? Alcánzalos. Y una vez que tú alcanzas eso, te vas a dar cuenta que obviamente has alcanzado tu meta. ¿Sí? Hoy hemos tocado la temática de ser persona de acción para ser buenos líderes. La sociedad comercial necesita de personas con categoría de líderes. Y ser persona de acción, obviamente, con la práctica vas a alcanzarlo. Al pie de pantalla, estamos haciendo la invitación para que tú puedas seguirnos a través de nuestra página web de la Radio Digital. Le invitamos a que forme parte de esta sumatoria, ¿no es cierto? Del trabajo que estamos haciendo. www.radiogavilán.com Visítanos nuestra página web de la Radio Digital. Escuche buena música, variedad de programación desde Cochabamba, Bolivia. Por otro lado, usted puede descargarse nuestra aplicación en forma gratuita de Google Play en su celular Android con el nombre Radio Gavilán. Al pie de pantalla, también está indicando lo que usted puede hacer para tener en su celular Android nuestra aplicación y escuchar las 24 horas. Le invitamos a usted que nos está observando en este momento, que nos está escuchando, a que pueda suscribirse a nuestro canal en YouTube. También estamos con el nombre de Radio Gavilán. Hay videos interesantes que estamos colgando. esta misma intervención de hoy también ya va a estar en nuestra página de YouTube en cuestión de minutos sobre liderazgo y motivación personal. Esperemos que hayamos llegado a muchos corazones, a muchas personas y esperemos lograr el cambio en ellas. El cambio tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Le agradezco muchísimo a usted que nos ha visto, que nos ha escuchado a través de las redes sociales de Radio Gavilán. Vamos a estar en una próxima oportunidad con otra temática de liderazgo y motivación personal. Mi gente, gracias mil. Hasta una próxima oportunidad. Se cuidan. Chao.